hola hoy lo que vamos a hacer lo que les voy a enseñar es a crear una página web a través de wix es una página que lo que permite como les digo es crear una página web vamos a primero a ir a nuestro navegador yo siempre elijo google chrome lo primero que vamos a hacer es poner la dirección de esta página web que es www.wix.com enter bien acá ya tenemos esta es la página de la que yo les hablo lo primero que tenemos que hacer es registrarnos si no tenemos cuenta tenemos que registrarnos tiene que ser con un correo electrónico real porque tenemos que verificar la cuenta entonces lo primero que hacemos comienza ahora acá si ya tenemos si ya somos usuario ya tenemos un usuario y una contraseña directamente ponemos nuestro nuestro email y nuestra clave ahora si somos un usuario nuevo tenemos dos opciones o podemos iniciar sesión registrarnos con un email y una clave o podemos directamente registrarnos con facebook es mucho más sencillo mucho más fácil y más todavía si estás conectado si estás conectado justo en ese momento con facebook o con google bueno yo lo voy a hacer con correo directamente vamos a poner primero el correo electrónico un correo electrónico y una clave bien podemos continuar y ahora acá si ya me aparece regístrate bien vamos a ingresar de nuevo nuestro correo y vamos a ingresar otra vez la clave nos registramos bien ya estamos bienvenido a wix si queremos podemos guardar la contraseña o no como ustedes quieran bueno y ya directamente lo que nos pide es la categoría de o sea de la página que yo voy a querer crear por ejemplo que nosotros vamos a crear para un restaurante hacemos clic ahí y acá ponemos bar y club café y restaurant catering entretenimiento alimentos y bebidas hoteles y viajes vamos a poner café y restaurante ya bien bueno una vez que ya hemos elegido la categoría de todas maneras acá podemos cambiarla si queremos si acá en este costado tenemos todas las categorías esto para qué es? te pide la categoría porque existen tanta cantidad de plantillas las plantillas las plantillas son digamos es el diseño que ya trae para que uno no tenga que estar diseñandolo por completo se puede de todas maneras si uno quiere lo puede hacer pero son plantillas o sea ya tienen un diseño predeterminado entonces y realmente son muy buenos diseños entonces uno lo que puede hacer es fijarse por acá decir bueno a ver a mi me gusta más o menos está buena yo quiero que mi página sea más o menos a ver como como esto porque voy a voy a mi restaurante lo que hace es sushi bien entonces el hijo puede elegir esta o puede elegir otra también bueno si uno si uno elige por ejemplo esta va a poner editar o si quiere verla por completo puede ponerla acá te salen los precios hay muchísimas plantillas pueden ver acá la cantidad de páginas que tenemos y siguen que son todas estas plantillas hay muchas plantillas que que no son gratis que uno las tiene que pagar pero bueno en este caso y en la mayoría de los casos son gratis entonces podemos editar y automáticamente lo que vamos a hacer ahora ya tenemos una página web prediseñada si entonces lo que vamos a hacer ahora es ir editando es como que tengo una página web y le voy modificando le voy cambiando es la manera más rápida de poder hacerlo de todas maneras podemos modificarla 100% bien bueno acá por ejemplo yo tengo esta va a ser la parte principal la tapa la portada de mi página web bueno yo si yo tengo una imagen propia que quiero ponerla quiero cambiar bueno vamos a hacer doble clic sobre la imagen ven y acá me dice hola comienza a agregar tus propias imágenes entonces yo bueno ahora le voy a poner no prefiero comenzar con las imágenes actuales pero acá te salen te figuran una lista de de imágenes ven por ejemplo estas son todas imágenes que uno las puede utilizar eh refería al sushi porque yo elegí que este refería a eso porque mi restaurante es así entonces pero yo también lo que puedo hacer es agregar una imagen propia donde ponemos agregar imagen entonces se nos va a abrir la clásica ventana ahí está se nos abre la ventana para poder eh subir los archivos que yo quiero ven acá por ejemplo yo pongo cargar imágenes y bueno y ya las puedo ir eh subiendo o acá mismo cargar imágenes y voy subiendo desde mi ordenador las eh las imágenes que yo quiero poner si puedo poner un título puedo poner una descripción de esa imagen y le damos ok si bueno acá eh bueno este esto lo vamos a cerrar bueno esas son todas las propiedades que tiene la imagen uno puede ir variándole todo lo que lo que quiera el tamaño ven yo puedo ir haciendo así variarle el tamaño como a mí me parezca este sería eh la marca o sea el nombre de mi restaurante entonces obviamente que el mío no se llama así se va a llamar de otra manera entonces lo pongo si lo escribo acá tengo todo para editar el texto tamaño negrita el tipo de de tipografía el interlineado si quiero viñetas numeración tengo todo absolutamente todo eh como si fuera un word y hasta más completo bien todo lo que vayas a editar con un simple doble clic eh ya se puede editar por ejemplo acá bueno yo tengo está todo escrito en inglés por supuesto que si uno es de un país a la hispana eh va a tener que modificarlo yo le hago doble clic y le en vez de poner así pongo reservas reservas si entonces acá bueno vamos a poner los horarios para hacer reserva si todo lo que yo quiera ves por ejemplo acá este icono yo lo quiero modificar nos vamos acá texto del botón y yo le voy a poner eh contáctanos si bien esto podemos poner el tamaño de la letra que queremos el margen acá si lo quiero bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda si lo quiero centrado si eh el estilo si yo quiero cambiar el estilo realmente hay muchísimas cosas para hacer eh la mejor manera ven por ejemplo ahí le estoy poniendo una animación eh van a aparecer el texto va a aparecer con una animación hay miles de cosas para hacer la mejor manera yo bueno en este video no les voy a poder explicar absolutamente todo pero la mejor manera es eh ingresar y empezar a tratar de de hacer su propia página web eh no va a pasar nada si mueven de un lugar a otro una cosa no pasa absolutamente nada eh lo ideal es tener es ir haciéndolo de esa manera ir tocando ir cambiando modificando eh hasta si quieren poner una imagen de la cara de ustedes no hay ningún problema lo pueden hacer que no va a pasar nada eh bueno seguimos que otra cosa en cuanto al diseño si uno hace click esto es como es una barra donde donde uno tiene eh digamos los accesos principales entonces en la pestaña de diseño tenemos los fondos en este caso está bueno el fondo este fondo que se ve acá de color gris como si fueran eh los palitos chinos para comer para comer el sushi eh está bueno porque va con el texto ahora yo le puedo poner si quiero un fondo con flores y ya no es como para un restaurante eh o con líneas ven hay un montón de cosas eso eso es a lo que yo me refiero si uno también quiere y tiene una imagen que está buenísima para ponerla de fondo puede cargar acá cargar y personalizar fondo entonces uno le puede ir dando su toque personal y puede modificarla 100% no es que va a tener nunca tu página web va a ser igual a la de otro en estos casos así ahora que si no le haces ninguna modificación por supuesto que no que va a ser van a haber un montón igual bueno acá tenemos para cambiar textos para agregar imágenes donde yo quiera agregarlo eh bueno líneas botones si hay un montón de cosas para hacer realmente son miles bueno eh otra cosa que yo quería mostrarles vamos a subir acá acá por lo general bueno este diseño es un poco particular hay otros que tienen unos botones mucho más grandes más visibles por ejemplo uno si uno toca bueno acá por ejemplo me figuran a mí todas las partes que van a las pestañas que va a tener la página esta gallery va dentro de esta que está acá por eso acá arriba no se ve porque si yo quiero la puedo correr poner ven yo si la corro bien hacia la izquierda va a ser una pestaña más si la corro más a la derecha va a pertenecer a la pestaña que está arriba si entonces por ejemplo miren lo que pasa si yo la pongo para este lado automáticamente me aparece acá una pestaña propia de gallery ahora si yo la vuelvo a hacer como estaba cuando yo hago clic bueno en este caso no porque está justo como para editarlo pero si yo le llevo a hacer clic en el momento en que lo estamos viendo perdón que estamos viendo si se va se va a ver se va a desplazar una pestaña y se va a ver debajo de esa una subdivisión bueno y esto yo lo corrí entero ahora ha quedado medio medio bueno ahí está que otras cosas bueno esto mejor ni tocarlo esto es más que nada para cuando la persona ya sabe ciertas ciertas cosas de SEO bueno no tiene nada que ver con crear la página y el diseño yo lo que les estoy enseñando ahora es eso bueno después tenemos fondos tenemos colores los colores por ejemplo ahora vamos a ver son combinaciones estas combinaciones van a ser entre tipografías sea la letra marcos miren por ejemplo si yo lo cambio quiero poner este ven como me cambia este en vez de ser negro se puso de color celeste y las letras en vez de ser verdes como estaban se pusieron roja y negra hay muchísimas combinaciones re lindas para mujeres para hombres para todos los gustos bien cerramos acá ah que otra cosa y las fuentes uno puede cambiar por ejemplo poner así miren ves como me cambia la letra automáticamente yo puedo modificarla si esto va a hacer por supuesto que tu página web sea diferente a la de los demás bueno eso sería la parte de diseño bueno ahora cada vez acá si yo pongo home acá por ejemplo yo ahora pongo menú bien acá yo tengo el menú pero que es lo que pasa obviamente que yo no voy a vender exactamente esto yo tengo que modificarlo y aparte que hay un montón de cosas está todo en inglés si yo tengo que ponerlo en español entonces le hacemos doble clic y ahí ya acá tenemos el diseño por ejemplo yo también esto en vez de ser puro texto yo puedo poner imágenes bien yo puedo hacer el estilo con imágenes entonces voy a poder poner las imágenes y abajo el precio y una descripción de que es lo que es bueno que otra cosa todo esto yo lo puedo editar elegir menú todo absolutamente pero la manera es ir haciendo cambios modificando fijándose ven acá ya no tengo descripción solamente tengo el producto y su precio si bueno y así pueden ir haciendo con todo después que otra cosa tenemos menú acá las reservas en cuanto a las reservas bueno esto eh si yo hago doble clic acá en este mapa obviamente que ese no es el lugar donde está mi mi restaurante acá yo le pongo la dirección el nombre que automática ah y el tipo de mapa que yo quiero si quiero el satélite híbrido terrenal normal si en este caso está el terrenal eh eso también va a ir de acuerdo a a la página web que uno ha creado del estilo eh yo pongo la dirección acá y automáticamente me lo localiza obviamente que ese no es el bueno acá teléfono quiero modificarlo lo modifico el mail siempre haciendo doble clic acá tenemos esto es para que la gente te deje tu nombre para hacer una reserva el nombre su nombre su email asunto y el mensaje si entonces por ejemplo eh asunto reserva hola que tal necesito reservar para hoy en la noche entre tal hora y tal hora y así entonces después el nosotros nos va a llegar ese mail le vamos a contestar y se y va a poder eh si bueno ahora yo si hago doble clic acá eh acá me va a poner a que correo van a llegar los mails que va a mandar la gente entonces como yo me había registrado con este pero puedo modificar bueno después acá todos los campos que yo quiero que estén acá si a mí no me interesa que haya un asunto lo saco de esta manera entonces ya no me aparece si a mí me importa que esa persona me ponga una dirección voy a hacer así si para mí es fundamental que tenga teléfono voy a hacer así entonces puedo tomar y quitar todos los estos estos ítems que están acá después bueno el texto para enviar todo esto yo lo puedo ir modificando si después el mensaje de confirmación cuando la persona pone enviar le aparece este mensaje tus datos se enviaron con éxito eh yo eso lo puedo modificar le puedo poner muchas gracias por tu email ya nos vamos a estar comunicando o algo así eh cuando hay error en el campo de email por favor introduce un email válido y así vamos haciendo con todo vamos editando todo la verdad la página es muy simple de utilizar lo podemos utilizar sin problema eh bueno y después por último después por último lo que tenemos que hacer es o bien guardar una copia y acá nos va a pedir el nombre del sitio en el nombre del sitio eh acá ven por ejemplo todavía no como no tiene nombre me aparece el nombre de tu sitio siempre va a ser va a comenzar con mi nombre de usuario punto wix.com barra y la página que yo quiero si entonces yo voy a poner por ejemplo restaurante chino así se va a llamar mi restaurante entonces pongo guardar espere mientras se guarda tu sitio bien ya se guardó y ahora yo le pongo publicar una vez que está listo le pongo publicar publicar eh ok bien entonces en este momento en este momento eh ok ya me ha quedado publicado mi eh mi página web ponemos eh para ver como ha quedado nuestra página y acá la tenemos bueno esta es la parte acá tenemos el home así es como ha quedado obviamente que va a tener que estar todo editado y así es fácil y de sencillo es hacer esto bueno espero que les haya servido les mando un saludo hasta la próxima hasta la próxima la próxima la próxima